Las familias nicaragüenses el día de ayer fuimos partícipes de un extraordinario desfile de la capacidad de nuestra Policía Nacional para cuidarnos, para asegurarnos, para garantizar el derecho que tenemos todos a vivir, estudiar, trabajar, emprender, prosperar en paz y tranquilidad. Ayer cuando veíamos de asilar a todas las especialidades de nuestra Policía Nacional nos sentíamos profundamente orgullosos de 40 años de entrega al pueblo. Veíamos ese extraordinario desfile que muestra precisamente la preparación técnica de nuestra Policía, cómo hemos venido avanzando en todas nuestras especialidades, distinguiéndonos en todas nuestras especialidades. Precisamente somos reconocidos, somos uno de los países más seguros de nuestro continente y eso gracias a la eficacia y eficiente labor de nuestras instituciones del orden que gozan del respeto y del reconocimiento de todo nuestro pueblo, el Ejército de Nicaragua y nuestra Policía Nacional. Las lluvias en 42 municipios en las últimas 24 horas tuvimos algunas anegaciones en algunos lugares todas atendidas desde el Sinapredo y las Alcaldías. Bendita lluvia que llega para hacer más fértiles nuestros campos y más rendidoras nuestras cosechas. ¡Gracias!